Un zafarrancho se originó en la Secretaría General de Gobierno de Chiapas ante la nula atención de sus funcionarios del caso de los 19 desaparecidos en Panteló. Las y los familiares que acusan a El Machete de haberlo secuestrado en julio de 2021 se toparon con el padre Marcelo Pérez, a quien señalan de haber respaldado al grupo de autodefensa en su gestación y por ello empezó la disputa en la oficina de Palacio. En su visita a Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, dar puntual seguimiento al caso. Sin embargo, el subsecretario Jorge Cruz Pineda dijo que ni la conoce. Los ánimos se calentaron cuando los familiares le dijeron al funcionario que recibió dinero para no avanzar con la búsqueda de sus familiares desaparecidos. A ver, amigo, a mí me vas a comprobar. ¿Cuál dinero? ¿Cuál dinero, amigo? ¿Cuál dinero? A ver, ¿cuál dinero? ¿Ibas a venir? ¿Solo que viste y me cerraron las puertas? A ver qué cosa nos... En entrevista fuera de Palacio, manifestaron que la dependencia de Cecilia Flores, la secretaria de gobierno, no ha dado avances en la búsqueda. Asimismo, indicaron que al momento en que estuvieron de frente con el padre Marcelo, quien fue mediador para alcanzar la paz cuando se dio el levantamiento del grupo de autodefensa, soltó que sí fue el machete quien secuestró a sus familiares. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.